de un año y siete meses de la A. La cual correspondió a la integración de la carpeta de investigación 4771 de un año 2018, iniciada en la Unidad Federal del Ministerio Público en el municipio de Escurna. Este organismo autónomo constitucional informa que desde que tuvimos conocimiento del ilícito, se trabajó en recabar evidencia, se realizaron entrevistas y se efectuaron diversas pruebas científicas necesarias para acreditar e identificar al posible responsable. Esto sin violentar garantías del imputado, en respecto estricto del debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Es así que una vez integrada dicha carpeta de investigación, el pasado 7 de febrero, la Unidad Integral del Ministerio Público de Escuinapa solicitó al juez de control y impulsamiento penal orden de aprehensión contra Frail A. dentro de la causa penal 80 de final de 2018. Mediante la ejecución de dicho mandamiento judicial, Frail A. fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requería y con fecha de ayer 8 de febrero, en audiencia inicial se formularon en su contra las imputaciones por los delitos de feminicidio agravado en razón de parentesco y violación de jiparada agravado en razón de parentesco.